La primera vez en Hoots Next y hoy es el primer día y bueno, muy bien. Yo me llamo Miranda Macarod y la marca se llama Miranda for Lidia porque Lidia es mi madre y mi madre es una diseñadora mítica de España de toda la vida, que ha hecho Pasarela Cibeles, Gaudí, pero era un poco más haute couture. Entonces hemos decidido que como los tiempos son muy modernos, podemos hacer una marca un poco más joven, un poco más fresca, pero siempre guardando que el patronaje y los materiales fueran súper de buena calidad. Pues hacer los estampados con mis dibujos, con los dibujos de mi madre. La marca es 50-50. Cuando te la pones que te haga viajar un poco a otros mundos, que sea algo también un poco mágico, un poco artístico, bonito, femenino. Mi nombre es Clare Davis. Mi nombre es este, Hanger. Y creo que mi general estético es, que no me gusta describirlo, es como simplifico, limpio, enfocado en los cortes y interesante material. No, no tengo planos para el futuro, no vivo en el presente todo el tiempo, que es como yo vivía. Yo solo quiero expandir muy lentamente. Yo solo estoy mirando a la grabación de la grabación para eso. Tengo una particular fotografía en mente que es increíble, así que creo que eso va a ser muy genial. Y luego voy a estar presionando eso. No me gusta pensar mucho más adelante porque te olvidas de lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, la marca existe por dos años ahora. Y tengo dos colecciones detrás de mi. Mi objetivo es usar nuevas tecnologías con viejo craftsmanship. Así que todo está hecho manualmente, por mano. Y al mismo tiempo, me gusta explorar nuevos materiales, como combinar silicones, poliurethin, rubros, carbono fibra y metales con lejos. Así que combinar el pasado con el futuro. Inspirado por una supernova. La supernova es una muerte de una estrella, una explosión de una estrella. Así que esa explosión crea una nueva vida. Así que la historia es sobre eso. Es sobre los nuevos comienzos. Es sobre lo que harías si pudieras hacerlo de nuevo. Me llamo Charlotte Fortuné y me encargo hoy en día de las ferias en la empresa Financia. Estamos agentes por la feria Wiznext en España, Italia y Portugal desde hace nueve años. Wiznext es una feria que acaba de cumplir sus 20 años. que empezó trabajando el streetwear y el urban y que entonces incrementó desde hace 20 años. Es una feria muy importante y es una plataforma de comunicación y de business a nivel internacional. Financia acompaña a las marcas. Desarrollamos servicios jurídicos, Diagnosis de solvencia de tiendas y también conferencias sobre las claves legales para ir al mercado internacional. Gracias La Moda Channel. Un saludo a La Moda Channel. ¡Mua! Adiós La Moda Channel. ¡Vamos a septiembre! Un saludo a La Moda Channel. Gracias.